Vamos a enviar esta pieza buena, compa Joaquín. Qué chinga, qué chinga, güey. No, no, no. Yo voy a tomar por el compa Joaquín, porque compa Joaquín, ya sabes que toma puro Whisk up everybody, wey guy, man. Ya se va a robar. Pura, pura blue, pura blue. Nosotros estamos tomando, ya sabes tú. Chuchulo, ¿qué haces, compadre? ¡Oye! ¡Párate, compadre! Música Hoy si estás dormida, estás por despertar. El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar. El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar. El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar. El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar. Como los pajarillos, que siempre se están amando. Música Yo no soy farsante, tu amante siempre soy. Música Primero muerto que olvidarte, porque tú eres mi ilusión. Música 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 Música